La planificación se publica el día de hoy en el diario de Centroamérica el decreto gubernativo número 2 del estado de prevención para el municipio de Villanueva, otro municipio en donde la delincuencia ha imperado por muchos años y ha estado trabajando a sus anchas y donde hoy inicia la recuperación y el control. Pido una vez más a todos los vecinos de Villanueva para que nos denuncien anónimamente a los delincuentes refugiados entre ustedes, gente honesta y guatemaltecos trabajadores. Saquémoslos de las guaridas. Solo juntos lograremos llegar hasta el último de ellos y retirarnos de las calles en donde tanto daño nos han hecho. Mi compromiso sigue siendo servir y atender a la población guatemalteca y continuar demostrando que cuando nos unimos logramos mejores resultados para que podamos vivir en paz, en progreso, en libertad y con justicia. Que Dios les bendiga, pero especialmente que Dios bendiga Guatemala.